Hola a todo el mundo gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Spore Esta vez nos toca crear criaturas A ver que creamos hoy, a ver que creamos hoy, va a dar tru Y hoy he decidido que vamos a crear animales prehistóricos He elegido tres, el gran dientes de sable que me encanta, es una pasada Un mamut Y solo me falta el perezoso para completar la panda de Ice Age Pero no, creo que voy a elegir un pedazo de cocodrilo gigantesco De esos que medían 8.000 metros de largo y 70.000 de alto Así que fíjate si eran pequeños Bueno, vamos a empezar Y aquí tenemos al gran gato Dientes de sable Uy, que te pasen los ojos Mira que ojos más, Dios Intimidante Los colmillos quedan un poco por fuera Pero no lo puedo hacer de otra moneda Mira que músculos tienen las piernas Todo potente, unas garras Y una vista panorámica En HD Dios, como aúlla el bicho A ver, un rugido Yo quiero que rojan Dios Otra vez No me digáis que no da miedo Ahora ríete Se pasó el miedo A ver, así es como van dando a por sorpresa Y ahora sí es como van corriendo a por sorpresa Nadie escapa de esta cosa Parece muy largo, ¿no? Cuando corre Dios, Dios Está como en posición de ataque Va como a saltar hacia mí Me da miedo Me da miedo Pero da igual, lo quiero Porque soy su papi Lo acabo de crear Es mi diente de sable particular Está muy chulo Vamos Al siguiente El segundo va a ser El gran mamut Vamos a intentar Sobre todo que quede grande Chulo Y... Peludo No sé si esa última voy a poder Pero venga, vamos a intentarlo Y aquí tenemos a nuestro Super mamut Mirad Mirad Que ojos tiene Parece que es retrasado el pobre Pero es muy feliz Es muy buena gente Este mamut es la mejor persona La mejor cosa Que conoceréis jamás En un videojuego Míralo Tiene cara de buena gente A ver ¿Se enfada? ¡Enfádate! Dios Mucho cuidado Mucho cuidado Mira que cola más chula tiene Y tiene unos fuernacos aquí Unos colmillos Y un pelillo Muy atractivo Así Para ligar Para ligar ¡Uy! ¡Uy! Madre mía ¿Pero qué haces, hijo? Coqueteo, coqueteo A ver cómo haces para ligar Le enseñas el culito ¿Eh? Guarrillo A ver ¿Puede cantar? ¡Oh, sí! Puede cantar Pero qué arte tienes Pavarotti 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 Vale Es suficiente Otra gran creación Para nuestra colección Mi pequeño mamut Te quiero, bicho Te quiero Risa maligna Madre mía Qué cara de malo pone Vamos a la siguiente Anda Y por último Vamos a crear Al gran cocodrilo Vamos a intentar Ponerle algún detallito Porque un cocodrilo Es sencillo Vamos a intentar Hacerlo más Más chulo Más No sé Más raro Y si puede ser Que dé miedo Mejor Vamos a crearlo Y como os prometía Quederemos al cocodrilo De 800 kilómetros De altura Enano Joder Tío Yo quería que fuera grande Ojalá se pudiera hacer gigante Bueno Vosotros Imaginaroslo Pero ocupando Todo este trículo entero O sea 30 o 40 veces Más grande Que este Bicho Encontrártelo Y en el mar Y en vez de la aleta Del tiburón Cuando se acerca a ti Van saliendo estos pinchos Y cada vez más Y cada vez más Y cada vez más Y cuando tienes encima Los ves todos Y te come vivo Además Tiene una cola Que mete un coletazo Y te lo pincha Es Dios Un cocodrilo De última generación A ver como se ríe Pero él se vea de risa igual A ver El cocodrilo De última generación También hace Por supuesto Brickdanks Madre mía Encima de Encima de la cola Quiero ver otra vez eso No digo yo No digo yo Que es un cocodrilo De última generación Esto es Un artista Mira el baile robótico Pero sin brazos Solo con piernas Míralo Míralo como mueve el cuello Como se controla Como maneja Como pilota Este cocodrilo Es Dios Madre mía A ver Como corre hacia su presa Madre mía Que desesperación O sea como diciendo Te voy a cobrar Te voy a cobrar Increíble Y además encima Aúlla ¿Sabes? Sí Tiene células De lobo integradas Y además Anda como un Zombie Oh Dios mío Cuando habéis visto vosotros Un cocodrilo zombie Jamás Tendréis que agradecerme Por enseñaros Estas cosas Tan Raras Increíble Cocodrilo Increíble Me encantas Me encantas Claro que dientes de sable Y mamut Pues también Y como siempre Cocodrilo A tirar Flores Mira que feliz es Bueno gente Pues hasta aquí El nuevo gameplay De Spore Espero que os haya gustado Ya sabéis Como siempre podéis Dejar un montón De likes favoritos Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo Adiós Ese bicho es muy duro Ese bicho es muy duro Tontina Cuidado Tontina Yo le tiro piedras Yo le tiro piedras Desde aquí No 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 Tontina No puede ser No puede ser No puede ser Que la haya matado No No puede ser Pero como es ese bicho Tan duro Me ha roto un hueso Me ha roto un hueso No 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 Toma Toma Muere Tontina 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 Tontina